¡Suscríbete al canal! En algunos momentos trillados de juegos que si en 3D, que si tal, que si cual Y quiere regresar un poco a la época de aquellos juegos electrónicos de la Game & Watch Pues hoy Madrigal nos ofrece este modulador Madrigal X El cual vamos a poder disfrutar por ahora 59 juegos de estas increíbles maquinitas de antaño Las Game & Watch Pero antes como siempre vamos al PC, vamos a ver como se introduce la Xbox Y ahora ya vemos el funcionamiento del mismo, ¿vale? Venga, vamos allá Bueno chicos, pues aquí estamos en el PC Como siempre vais a descargar de la descripción del vídeo que ahí tenéis el enlace Este archivito zip Que es el emulador Madrigal X Creado por, entre otros, como no, el señor Luca Madrigal Muchísimas gracias tanto a él como a todos los que han tenido que ver con la creación del mismo Y como no, al señor HCF Pues por difundirlo y formar parte también de esta exenta en grande Sobre la Xbox clásica Dicho esto, se descargáis este zip Madrigal X Le dais al botón derecho extraer aquí Recordad, está en zip Tenéis que tener winzip o winrar para extraerlo Una vez lo extraigáis, pues ya lo tenemos aquí Esta es la carpeta del emulador Y ya viene con 59, digamos, juegos electrónicos incluidos ¿Vale? Desconozco porque todavía no me he puesto si se pueden agregar más Un plan fácil Porque, bueno, ya vais a ver que no es simplemente emular un juego Ahora cuando estemos en la Xbox vais a ver que es un paso más allá ¿Vale? Bueno, abrimos nuestro Flash FXP Para conectarnos a la Xbox ¿Vale? Nos conectamos y simplemente Nos vamos como siempre a F Emulators Bueno, que es donde yo tengo los emuladores ¿Vale? Cada uno que se vaya dando lo tenga Y arrastra la carpeta ahí y le da a Play Entonces se empezará a transferir todos los datos Toda la carpeta completa de Madrigal X Del emulador De nuestras queridas Game & Watch Una vez que se haya pasado Como veis no tarda mucho A mí me tarda más porque estoy grabando Pero aún así, ya os digo que no tarda nada Mira, ya va a terminar ¿Ves? Ya se acabó Pues no nos queda más que irnos a la Xbox Y ver el resultado final Venga, vamos allá Bueno chicos, pues como veis Esto es rapidito Porque es muy sencillo Y ya la mayoría de vosotros sabéis Cómo se hace el proceso Y es facilísimo Vamos ahora a irnos aquí A Lucky Fox Evidentemente nos vamos a ir Como siempre a programas Emuladores Y una vez que nos vayamos a emuladores Nos vamos a ir evidentemente A Madrigal X versión 0.9 Es la versión que ha salido Ahora mismo Le damos Y se va a abrir enseguida Lo que es el emulador Y vais a ver Bueno Es que yo diría que no es solo un emulador Aquí lo tenemos Un emulador Donde podemos ver la previsualización Incluso De la propia Game & Watch A la que se refiere Banana Reserball Bonfire Caxial Ladro Chiqui Gubi O Gubi Como se diga Yo muchas de estas ni las conozco No me la voy a dar de durito Yo que sé Donkey Kong Tenemos 59 títulos ¿Vale? Todavía no he probado A por mi cuenta Integrar más No sé si es que se podrá No se podrá Si es fácil No es fácil Ya lo vamos viendo ¿Vale? Con el paso de estos días Y si hay algo puntual Que yo pueda Aportaros Yo os lo digo ¿Vale? Yo que sé ¿A qué jugamos? Mira Snoopy Snoopy Tennis Vamos a darle Y tú me lo dices Le damos Y vais a ver Que no solo es un emulador De los juegos Electrónicos De Game & Watch Sino es un emulador De la maquinita completa Es decir Si yo pulso un botón ¿Vale? Mirad Que el botón se pulsa O sea Es Es increíble Es increíble Bueno a ver Pulsando el botón Start En cada juego ¿Vale? El botón Start del mando Os va a salir Una leyenda De Los controles del juego ¿Vale? Como veis podéis manejarlo Con la cruceta Arriba es Para arriba Abajo para abajo Izquierdo es el Hit Hit es la raquetita Este juego es de tenis ¿Vale? Y también Es que es Expulsándolo Pero si lo soltáis Se quita ¿Veis? Y aquí también Lo podéis manejar ¿Vale? Lo que es La Arriba Abajo Down Y el B Es Hit O podéis combinar Podéis darle aquí arriba Abajo Y el Hit aquí Como sea más cómodo ¿Vale? Vamos a darle al juego Vamos a darle a Start Que es Game A Game B Vamos a ver como es Gatillo Izquierdo Gatillo Derecho Vamos a darle Y empieza el juego No sé si se apreciará bien Sí, yo creo que sí Bueno, pues tenemos que Movernos con el Snoopy Que somos nosotros Hacia arriba Hacia abajo Y darle a la raquetita En el momento justo Ahora viene ahora Y la otra también A tocarnos las pelotas Ahí viene otra pelotita Eso es Pero todo es El sonido El tipo de imagen O sea El como se ve Que no es una Es que no parece En una acción Parece que es Voy a decirlo en plan A mi manera Fotorrealismo Sobre la propia consola O sea Porque es que No sé si en el vídeo Se apreciará Pero es que se ven Ah, me ha colado una bola Pero es que se ve Hasta la sombrita De lo que son Los dibujitos ¿Vale? Móviles Como si estuviéramos Viendo la propia pantalla Y como veis En todo momento Cada vez que pulsa un botón Se pulsa también En En la maquinita ¿Vale? O sea No sé si lo apreciáis Pero es una maravilla Bueno, para salir del juego Evidentemente Back y Start Como en todos Y nos vuelve a la pantalla Del menú De emulación ¿Vale? Del emulador Que es esta Y yo que sé Que os pongo Alguna más Por ver Es que no sé Cual poner Yo tampoco Que conozca mucho De aquí ¿Vale? Porque Game & Watch En su día Tampoco es que tocase Mucho La verdad Mira aquí está Vamos a ver Esta de Mario Bros ¿Vale? Que es de doble pantalla A ver como se ve Vamos a darle Vale Le damos Aquí tenemos Luigi Pone No sé si lo apreciáis Aquí pone Mario Y parece que esto Solo tiene movimiento Arriba y abajo Deduzco Que con las crucetas Se moverá Luigi Y con Y con esto Mario Deduzco Vamos a darle Sí, evidentemente Luigi Up Luigi Down Mario Up Mario Down Es decir Se maneja Los dos personajes Yo es que este juego No sé de qué irá Pero bueno Vamos a darle Vamos a darle al Star Game & Watch Y bueno No sé si se apreciará Aquí tenemos a Mario Uy Coño ya he perdido Hostia Es que no estaba pendiente No estaba pendiente Es que no sé si se aprecia bien En el vídeo Voy Que viene Baja Vale Ya me han matado Otra vez Es que no estoy pendiente Vamos otra vez Vamos otra vez Venga Bajo ahí Vale Esto es un estilo A Mario Semen Factory ¿No? Ah vale Le pasa aquí Y viene para acá Y este la pasa para arriba Y ahora Mario Pues la tendrá que recojar otra vez A Mario se aparece Más bien poco Ahora le doy a Mario arriba Sube Coge de nuevo Esto Que no sé si será Paquetes de cemento O yo que sé Y ahora subo a Luigi Coge las de allí Y las pasa a la otra arriba Subo a Mario Porque ahora va a venir Por la cadena para acá Y ahora subo de nuevo a Luigi Cuando ya pasen todas Arriba Y supongo que él Las echará al camión Os quito Ya tengo que bajar A Mario Coger la otra Y subir A darle a la otra Ahí está Uff Y bajo a Luigi Uy Joder Hijo puta Es difícil Es difícil Controlar Doble pantalla Madre mía ¿Dónde voy? Aquí arriba Aquí abajo Aquí arriba otra vez Aquí abajo otra vez Ya no sé ni Ni dónde estoy Joder Aquí hay que tener Una coordinación visual Y Joder Abajo aquí Arriba aquí Es muy complicado Es muy complicado En verdad Mario para arriba Luigi para abajo Y ya está Ya está que me vicio Ya lo quito Ya lo quito No sé si habéis podido Apreciar bien la pantalla Lo que son los juegos Pero bueno Para que se hagáis la idea De que es la Game Watch Tal cual Pulsándose los botones Tal cual Evidentemente agradecer Como no A la web de muestras La cual Por la que me he enterado Del chivatazo De este emulador Y como no A HCF Que ha sido El que ha puesto El post del mismo ¿Vale? Así que nada chicos Espero que lo disfrutéis Ya sabéis La Game and Watch En vuestra Xbox Más sistemas Para emular Más maquinitas Más juegos Más de todo Y esto es un Un sin parar Venga chicos Nos vemos en el siguiente videíto Espero que lo pasen bien Feliz fin de semana Y hasta el próximo videíto Venga Chaito Chaito Chaito